Chicos, yo necesito que se quede como con un nuevo video del canal sobre Agarillo. Me ha sido un poquito malo, es que no se como hacer algo. Ay tío, tío, me puse Vegetta Gamer. Tío, no. No, se me puse Vegetta Gamer, tío. No le den el nombre. 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 Se están escuchando aquí, toca hacer nunca. Aguant. Pobre gallo. Qué loco. Qué loco. Qué loco. a el 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 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Me gusta que me mueres Pues... Ahora vamos a jugar este juego Au 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 Sigo vivo Estoy completo No 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 para que piernas ay mi carita es todo lo mas zurdo que he visto en mi vida un tipo se rompe la... que zurdo pues ahora vamos a jugar a slitherio xd no no pregunte енным